¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, debajo del vídeo les van a aparecer mis redes sociales, métanse desde ahí, los voy a llevar a Facebook el Rincón de la Hechicera, respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia, sanación para mascotas, limpia, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos, si quieren tener contacto con alguien que ya murió lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, lectura de runas, de ogam, de vidas pasadas, hago muchísimas cosas, manden un mensajito a mi página y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita y les voy a platicar cómo viene la energía para octubre, recuerden que cada mes tiene una energía y una vibración diferente, iniciamos el mes en domingo, el domingo es el día del sol, es una energía masculina que nos ayuda a todo lo relacionado a temas de protección, dinero, éxito, bienes materiales y lo iniciamos también con la energía de la luna casi llena, estaba llena pero va bajando, recuerden que cada luna llena la energía dura tres días, ya después empieza a bajar, la energía de la luna llena nos ayuda a concretar aquello que hemos estado trabajando, también nos ayuda a eliminar cosas que están ahí un poco estancadas, tenemos el número 10, el número 10 nos habla del principio, fin, todo, nada, es un número también de perfección y es el número también de la rueda que nos ayuda también a mover la energía y a recordar que si hay cosas que se quedaron estancadas en algún momento se pueden mover, depende de nuestra energía, depende de cómo estemos nosotros y lo que nosotros queramos hacer hacia dónde vamos a mover esa rueda, es importante también con esta energía que tenemos ahorita centrarnos y decir en este momento en dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, esa rueda hacia dónde la voy a mover, qué tengo estancado, qué se me ha estancado durante todo el año que no ha avanzado y cómo lo voy a mover o eso que se quedó estancado todavía lo quiero en este momento o es momento de cambiar de dirección, de cerrar ese ciclo y esa rueda que sea una rueda nueva para moverme hacia otro lado, porque muchas veces cuando las cosas se nos estancan, hay veces, pueden ser por muchas cosas, puede ser porque tengan un trabajo brujería, una entidad pegada, porque ustedes estén bloqueados o porque la energía les está diciendo ese camino por el que tú vas no es el camino correcto, entonces voy a hacer una pausa, voy a poner aquí el freno de mano y no te voy a ayudar a avanzar porque ese no es el camino correcto, entonces ustedes ocupen esta energía, conéctense con esta energía y vean esa rueda hacia dónde se tiene que dirigir, es momento de hacer planes, de hacer proyectos, de concretar aquello que ustedes desean y puede ser que sea lo mejor lo estaban haciendo de una forma, puede ser que sea el proyecto correcto, pero no a lo mejor la forma como ustedes lo estaban llevando a cabo, a lo mejor tienen que hacer otra estrategia, un cambio de planes para poder lograr las cosas que ustedes desean. El número 10 también nos habla de que hay mucha envidia, de que puede ser que los demás a lo mejor estén viendo qué hace el otro, no se centra cada una de las cosas que realmente son importantes, es un número también como de mucho ego, es un número en donde las personas están viendo si tú tienes más, si te vistes mejor, si haces las cosas de diferente forma y no ponen atención en uno mismo. Vamos a entrar ya como a los últimos meses del año, que vienen siendo meses también de introspección, de estar como pues más tranquilos, agradeciendo, haciendo cosas que realmente son importantes para nosotros y el número 10 nos dice como ahorita ya es momento de que esa zarandeada que nos va a dar el universo o la rueda del año o ambas para poder decir a ver en dónde estoy, qué quiero lograr, cómo quiero que sea este fin de año, en qué me está yendo mal, en qué se me están atorando las cosas, a qué le tengo que dar movimiento, al amor, a la familia, a los proyectos, al dinero, a todo en general, cómo se sienten en este momento, se sienten estancados, se sienten que no avanzan, se sienten que no toman decisiones, que sienten a lo mejor que no encuentran su lugar en el mundo, es porque esa rueda está estancada, entonces tienen que moverla, trabajen con la energía del número 10, la energía del número 10 es muy buena para mover todo eso que se ha quedado estancado y trabajenlo con la luna llena, aunque no tengamos ahorita la luna llena, es con la energía que iniciamos el mes y trabajenlo con la energía del domingo para que se muevan todas las cosas, para que se sientan ustedes protegidos, para que sientan que todo lo que hacen ustedes les va a dar frutos, que puedan lograr las cosas que desean, que va a llegar ese dinero, ese proyecto, ese trabajo, recuerden que cuando piden trabajo tiene que ser un trabajo bien remunerado porque si no les va a llegar mucho trabajo y se van a cansar y si lo tenemos con el número 10, pues imagínense que es una rueda que esté estancada, que la van a tener que estar empujando, empujando, empujando y va a ser muy difícil, tiene que ser una rueda que vaya fluyendo, una rueda que vaya rodando y que los lleve a ese lugar que ustedes desean, siempre hay que conectarse con nuestro corazón, bueno cada uno con su corazón, con su intuición, con sus guías, con sus seres de luz, es decir ayúdenme a guiarme en este momento, guíenme, guíenme por el camino correcto, enséñenme por dónde debo de caminar, qué decisiones debo de tomar, si estas personas que tengo a mi alrededor son las personas con las que debo seguir o debo de hacer una pausa y a lo mejor hacerlas un poquito a un lado para poder avanzar, muchas veces las personas no se estancan y pueden ser compañeros del trabajo, pueden ser familiares, puede ser una pareja, puede ser amigos, pueden ser vecinos y esa rueda del año nos ayuda a decir qué tengo que hacer, me tengo que cambiar de casa, tengo que cambiar de trabajo, tengo que hacer otras cosas nuevas, no siempre nos podemos quedar en el mismo lugar y este número 10 nos está hablando de eso, de que hay que movernos, hay que movernos dependiendo de cada uno lo que quiera para encontrar lo que nuestro corazón anhela y para que se abran los caminos, no nos podemos quedar sentados esperando que las cosas lleguen o que las cosas pasen si nosotros no hacemos ese cambio y si nosotros trabajamos con la energía del número 10 va a haber mucho movimiento, pero también recuerden que el número 10 no nada más habla de movimiento para nosotros, habla también de movimiento en general y como lo tenemos con la energía del domingo que es la energía del sol y es la energía de los bienes materiales y de la tierra es una energía de terremotos, de deslaves, es una energía sumamente fuerte y como tenemos la energía también de la luna, de la luna llena va a haber muchos muchos tornados, inundaciones, lluvias y vamos a cerrar el año así. Recuerden que ya les había dicho que vienen terremotos muy fuertes, vienen dos todavía muy fuertes, yo veo uno por Asia y veo otro también como en esa parte, puede ser uno en Pakistán, puede ser otro también como por Tailandia, entonces veo que viene la energía muy fuerte en esas partes, vienen lluvias muy fuertes, se va a adelantar el invierno, va a ser muy fuerte y como les he dicho en muchos vídeos, compren comida, tengan agua, carguen su celular, tengan una pila extra, tengan gas en su casa, prevenganse porque estos últimos meses del año van a ser un poco complicados energéticamente y en el mundo, entonces pongan atención, no es para que tengan miedo, es para vibrar alto, para cambiar nuestra percepción de las cosas que estamos viviendo alrededor y a lo mejor dependiendo de cada uno, no a lo mejor sino dependiendo de cada uno, como vibre y como vean lo que pase alrededor, va a ser las lecciones que va a tener. Entonces pongan atención, vibren alto, vean esa rueda hacia dónde se va a dirigir para que puedan lograr cada una de las cosas que ustedes quieran. Espero que estén teniendo un gran día, tarde o noche, dependiendo del momento que vean este vídeo y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!